Ella es Ana Camila, tiene 24 años y es una de las 5.000 personas que participarán en el estudio clínico fase 3 de la vacuna ZF-2001. La vacuna es del laboratorio Anhui Shifei, es un laboratorio privado chino. Lo que queremos demostrar con esta fase 3 es la eficacia y la seguridad de la vacuna. Al momento, 5 países de varios continentes participan también en este estudio y esperan llegar a por lo menos 29.000 personas con distintas características genéticas para demostrar cómo funciona la vacuna. Ya veremos los resultados y qué increíble que una vacuna de lo que está ocurriendo ahora, que es el COVID, pueda salir de una investigación realizada aquí en el país. Hugo Vergara, gerente general de Biodimed, centro en donde se realiza la investigación, explica que esta vacuna se denomina recombinante. Se trata de una metodología que se utiliza para crear otras vacunas desde hace ya 30 años. Esta utiliza únicamente subunidades de la proteína del virus y no el virus completo, lo que a decir de los expertos la hace más segura. Esta vacuna ya se aprobó para uso emergente entre las recombinantes en la China y en Uzbekistán. Sin embargo, aún falta que esta vacuna sea registrada en otros países. No obstante que se realice esta investigación en Ecuador, dice Vergara, representa un avance científico en el país. Nos permite generar el conocimiento, generar la experiencia en este tipo de estudios clínicos, que por otro lado están a veces exclusivos para otros países. Por otro lado, abre la perspectiva para el país y para la población del Ecuador de que el patrocinante, el fabricante de la vacuna, ha ofrecido una preferencia para la entrega de vacunas al país. Tanto en términos de volúmenes como en preferencia en términos de precio. Esta vacuna requiere tres dosis, una que se aplica en el día cero, otra en el día treinta y la última en el día sesenta. Y hasta la fecha son ya quinientos ecuatorianos los que han recibido la primera inoculación. En Quito, Belén Merizalde, 24 Horas.